El frijol es uno de los productos indispensables en la alimentación de los nicaragüenses. Este ha tenido un leve incremento. Esto se da a raíz del paso de los huracanes el año pasado. En la actualidad, la libra de frijol se cotiza entre 16 y 17 córdobas. El frijol se está cotizando entre 16 y 16,5. Y al igual va a variar en dependencia de la calidad. De variedades dependiendo de las calidades de frijol. Y así lo mismo del maíz, que estuvo un poco más bajo, pero al pasar ya los huracanes, ya ahorita la cosecha está más baja, entonces ha ido subiendo un poco. De entrada están pagando, hay una variedad de precios por las calidades, pero el frijol bueno está pagando a 1.500, 1.600 el H. Eso fue lo que sucedió. Afectó el huracán, porque también querían frijoles para los magnificados, para la gente afectada, y entonces se subió el frijol. Además, los comerciantes mayoristas manifiestan que tienen poco producto en existencia, lo que podría mostrar variación en el precio durante los próximos meses. Por eso es que se ha habido la escasez del producto. Estamos algo ralón, porque como está entrando poco, entonces está algo ralo. Bueno, usted sabe que ya por lo menos la cosecha nueva, al venir la cosecha nueva, pues se logra bajar un poco. La esperanza es que la cosecha de primera sea muy buena, y así poder lograr abastecerse de este grano que es el que más demanda a la población. Desde Matagalpa, Erika Rosales, VosTV.